Las fresas son unas exquisitas frutas que se pueden conseguir principalmente durante los meses de primavera y verano, y entre sus particularidades más importantes destaca que posee un efecto refrescante, además de sus propiedades y beneficios. Puede ser consumida sin necesidad de ser pelada, y es ideal en primavera y verano cuando el calor empieza a apretar, por sus claros efectos refrescantes, resultando tan apetecibles en épocas calurosas. En lo que tiene que ver con sus propiedades y beneficios más destacados, debemos nombrar que las fresas son capaces de combatir la anemia y la deficiencia nutricional, así como prevenir las infecciones en el organismo. Las fresas contienen azúcares que son totalmente toleradas por los diabéticos, por lo que esto no resulta ciertamente un inconveniente para las personas diabéticas que deseen incorporarla a su dieta. Posee ácido salicílico, por lo que es ideal para personas que tienen un exceso del ácido úrico, dado que las fresas actúan como desintoxicante, resultando conveniente en casos de gota, trastornos reumáticos y más. Mejora a su vez las diferentes funciones tanto renales como hepáticas, al igual que el rábano negro y la alcachofa, y es una fruta rica en vitaminas y minerales, por lo que es ideal para el crecimiento de los más pequeños. Una de las principales propiedades de la fresa es su alto contenido de vitamina E, un poderoso antioxidante natural que previene el envejecimiento celular. Esta fruta contiene mayor concentración de vitamina C que cítricos como el limón y la naranja, una de las destacables propiedades de la fresa. Las fresas están compuestas de más de 85% de agua. El hierro es un importante mineral contenido en las fresas. La fresa rejuvenece por dentro y por fuera. La fresa contiene una de las vitaminas más importantes, la vitamina E, se ha demostrado en muchos estudios los beneficios de esta vitamina, actúa como antioxidante celular previniendo enfermedades degenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer, mejora singularmente la vista cuando se consume continuamente, previene el envejecimiento prematuro de la piel, evita la caída del cabello, ayuda a tener una circulación sanguínea adecuada y reduce los niveles de colesterol malo. Todos estos son beneficios de la fresa, al consumir 100 gramos de fresa se están consumiendo 0,23 miligramos. Esto cubre el 30% del requerimiento diario de vitamina E. La fresa, un fruto contra la gripe. Se sabe perfectamente que el consumo continuo de vitamina C previene la mayoría de las enfermedades respiratorias, fortalece el sistema inmunológico y regenera algunos tipos celulares. Los cítricos como la mandarina, el limón, la toronja, la naranja y la guayaba contienen altos niveles de vitamina C, sin embargo hoy en día se sabe que la fresa es el fruto con mayor contenido de esta vitamina, otro de los grandes beneficios de la fresa. Consumir diariamente tan solo 100 gramos de fresa cubre el requerimiento diario por completo. La fresa, una fruta para adelgazar. La fresa contiene cerca de 85% de agua, una de las grandes propiedades de la fresa la convierte en un fruto ideal para las personas que están en algún régimen alimenticio para perder peso o que quieren reducir los niveles de grasa y colesterol en el cuerpo. Además de agua también contiene fibra soluble, esta ayuda a combatir el estreñimiento y regular la función intestinal, ambos, beneficios de la fresa. De esta manera si una persona quiere adelgazar sin eliminar los alimentos más deliciosos simplemente debe de incluir fresas en su dieta diaria, los resultados serán prontos y visibles. La fresa y sus minerales para el desarrollo. El hierro es uno de los minerales más importantes durante el desarrollo embrionario, sin este mineral no se pueden llevar a cabo otros mecanismos que se ponen en acción cuando el embrión se está formando. Por ejemplo, sin el hierro, el ácido fólico no ingresa a las células, esto puede provocar malformaciones físicas y deficiencias fisiológicas. Uno de los beneficios de la fresa es que contiene ambos minerales para llevar a cabo el ciclo completo. Una taza de fresas tiene unas 43 calorías. Además, contienen fibra, que ayuda a regular los procesos digestivos y a reducir la sensación de hambre. Son un antiinflamatorio natural. Los fenoles ayudan también a luchar contra los procesos inflamatorios del organismo inhibiendo la producción de la enzima ciclooxigenasa, del mismo modo que lo hacen compuestos como la aspirina, o el ibuprofeno. Son una fuente rica en vitaminas. Las fresas son una fuente de vitaminas del grupo B, tales como vitamina B6, la niacina, la riboflavina, el ácido pantoténico y el ácido fólico. También poseen una considerable cantidad de vitamina C. Tienen manganeso. El manganeso es un mineral que actúa como un potente antioxidante y antiinflamatorio natural. Una taza de fresas contiene 21 gramos de manganeso. Contribuyen a la salud ósea. Las fresas tienen un alto contenido en magnesio, potasio y vitamina K, que ayudan a potenciar la salud de los huesos. Potencian la salud ocular. Algunos estudios han señalado que las fresas mejoran la salud de los ojos al disminuir el riesgo de degeneración macular. Son una importante fuente de vitamina C. Una taza de fresas contiene el 136% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, lo que las convierte en un poderoso antioxidante que potencia el sistema inmunitario. 10. Ayudan a perder peso. Por su bajo contenido calórico y su alto contenido en nitrato, las fresas son un buen aliado para las dietas de pérdida de peso. Ayudan a reducir el apetito, favorecen la circulación sanguínea y, además son deliciosas. Contraindicaciones de las fresas. Al ser un fruto con alto contenido de minerales, muchas personas pueden ser alérgicas a sus componentes, por tanto es muy importante antes de consumirla conocer las propiedades de la fresa y saber si se es alérgico a alguno de sus componentes. Si te gustó el video dale like, manita arriba, y suscríbete a mi canal para que te enteres de más contenido de este tipo.